Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Jura solemnemente respetar la constitución, las leyes, los derechos y las libertades cumpliendo fielmente las responsabilidades y deberes que el pueblo nicaragüense le ha conferido, sí, lo juro, queda en posesión de su cargo. Desde la tarde del miércoles 10 de enero de 2007, cuando Daniel Ortega retornó al poder después de 16 años intentando incansablemente regresar a la presidencia y siendo el candidato inamovible del FSLN, Nicaragua experimenta una debacle. Vamos a jurar, familias nicaragüenses, hermanos nicaragüenses, vamos a jurar nuestro compromiso de seguir luchando para erradicar la pobreza, para erradicar el hambre, para mejorar las condiciones de vida de todas las familias nicaragüenses. En cuatro periodos consecutivos de Daniel Ortega, el país refleja un total deterioro en el respeto a los derechos humanos, remarcado por los encarcelamientos arbitrarios, eliminación de la libertad de reunión, de manifestación y de prensa, juicios sin garantías contra sus críticos, desnacionalizaciones, confiscaciones y asesinatos a manifestantes. El ocho veces candidato presidencial del Frente Sandinista ha impuesto un estado de terror a través de la fuerza de las balas con el control absoluto de la policía, el ejército y la conformación de sus grupos paramilitares. Ese control ha alcanzado a todas las instituciones del estado. Nada se mueve sin el visto bueno de Ortega y de Rosario Murillo, que comanda Nicaragua al lado de su marido desde el 2017. Somos hermanos los nicaragüenses, pero hay quienes dejan de ser nicaragüenses por su conducta, por su actitud, por demandar acciones contra su propio pueblo y su propio país, que no me vengan con el cuento de que son acciones punitivas personales. Eso no existe. Lo que existe es malos hijos de Nicaragua pidiendo castigo para Nicaragua porque no son ellos, no son ellos los que están malgastando, robando, arrebatando los bienes del estado nicaragüense y los patrimonios de los nicaragüenses. El sandinismo ha cooptado todos los espacios y ha montado un modelo de partido único, sin oposición, sin elecciones libres y a la cabeza ha colocado a todo un séquito familiar a quienes nombró asesores presidenciales para vigilar todo el espectro de su poderío dentro y fuera de sus fronteras. Quieren imponernos un sistema que es ajeno al sentir mayoritario de los nicaragüenses y por esa razón estas elecciones son también una derrota del intervencionismo, de la injerencia y la arrogancia del imperio y sus seguidores. El panorama es sombrío, pero algunos aseguran que Ortega tendrá que negociar y esas negociaciones las vislumbran como máximo para 2026. Aunque el partido de gobierno simula tener un control total, los errores políticos, el aislamiento internacional, las sanciones, la inconformidad de los trabajadores del estado, pero las luchas internas le están pasando factura y por ello opositores consideran que muy pronto el dictador tendrá que buscar acercamientos con los representantes de los sectores de oposición que él mismo ha obligado al exilio. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Economía en aprietos obligará al régimen de Nicaragua a abrirse a una negociación. En este cierre de semana abordamos los factores que están carcomiendo a la dictadura desde sus cimientos y cómo podría beneficiar la situación de una salida del poder del régimen sandinista. Ni la Iglesia Católica se ha salvado de la feroz persecución que agudizó la dictadura de Nicaragua con el inicio de las manifestaciones sociales de abril de 2018. La oleada ha calado en todos los sectores del país y esa situación conllevó a un cierre precipitado en el círculo de poder del estado. Ortega y Murillo debían afianzar sus relaciones con sus operadores políticos para desatar de forma colaborativa una de las peores masacres en tiempos de paz registradas en Nicaragua. La escalada incluyó amenazas, hostigamientos, encarcelamientos, cárcel injustificada y hasta asesinatos. El aumento del cuadro de fichas políticas propició un mayor enriquecimiento ilícito de los que conforman el anillo de poder del régimen nicaragüense, lo que años después se ha venido desmoronando por las desconfianzas. Los continuos movimientos en los delegados del gabinete o diplomáticos revelan que la dictadura está frágil y que su sistema opresor ha desencadenado en una inestabilidad interna dentro del FSLN y en una depresión económica que ha obligado a miles a migrar o exiliarse. La política represiva del poder y la muerte y la crisis económica del país, digamos, el estancamiento económico del país, ha provocado la fuga de la población hacia el exterior. Entre enero, entre 2018 y noviembre del 2023, que es el último dato que conozco, más de 700.000 personas se han salido del país. Para negociar con Ortega, previamente tienen que cumplirse dos elementos o dos factores. Uno, liberación de los presos políticos y dos, el regreso de todos los exiliados, confiscados y desterrados. ¿Por qué? Tanto los presos políticos como los exiliados son líderes naturales de su comarca, de su barrio, de su municipio, etc. Y eso es lo que puede permitir la reactivación del movimiento social para enfrentar a Ortega en unas elecciones. Es Oscar René Vargas, sociólogo, economista y analista político. Está convencido que pese a que Daniel Ortega quiere mostrar a su régimen como fuerte, detrás camuflan los problemas económicos que enfrentan, producto del aislamiento internacional y las sanciones. Considera que esa situación obligará al caudillo sandinista a buscar alternativas para subsistir, lo que llevaría a corto plazo a establecer una negociación con sus oponentes antes de 2026, porque el FSLN atraviesa tiempos difíciles. La dictadura se sostiene de manera fundamental por cuatro pilares. Imaginemos una casa que tiene cuatro pilares que son los que se sostienen. Y estos pilares son de madera. Y bueno, nosotros vemos que hay un trabajo de las termitas, es decir, los comegenes que están abajo, que nadie ve lo que está pasando en los pilares. Aparentemente todos los pilares están fuertes, pero por debajo están siendo carcomidos. ¿Y cuáles son esos pilares? La base social es un pilar. Ya lo señalé, que esa base social se ha reducido. Es decir, que la política del régimen ha mermado su apoyo a Nicaragua. Perdón, a Ortega. ¿Y de qué manera lo ha mermado? La base social orteguista también es católica y también es evangélica. También la base social orteguista también sufre el no poder comprar la canasta básica. También la base social orteguista sufre el hecho que no tienen trabajo. También la base social orteguista ha emigrado. Todos esos factores han hecho que el régimen, en lugar de tener el 38% de apoyo, tenga, de acuerdo a las preguntas, entre 10 y el 15%. Ese es un elemento que se ha fracturado. Otros focos que golpean al sandinismo son la corrupción y el temor que genera la inestabilidad política y económica a sus negocios ilícitos. El capital. Pero aquí capital me refiero tanto al capital bancario, capital comercial, capital etc. etc. Y el capital orteguista que se ha fortalecido a través de las concesiones, de la corrupción, etc. Y del dinero del narcotráfico. ¿Qué ha pasado? Voy a ponerte un ejemplo. Si bien es cierto que el capital bancario, financiero, se ha incrementado su tasa de ganancias, pero no ha invertido. En mi lectura personal, yo, hay un sector de ese capital que consideran que es necesario negociar lo más pronto posible para preservar la acumulación de riqueza que han obtenido. Y para mí, el representante político de esa tendencia del orteguismo es Humberto Ortega. Pero lo tiene en casa por cárcel. No importa. Pero está representando la idea que están ellos pensando que es mejor negociar. Y por lo tanto, ya no tienen esa solidez que tenían antes de apoyar todas las políticas del régimen. En esa línea, la activista política e integrante del espacio de diálogo y confluencia de actores nicaragüenses, Aide Castillo, tiene la misma interpretación. Piensa que las fisuras dentro de las filas del sandinismo y la reducción del apoyo financiero internacional acelerarán la caída de Ortega, aunque parezca improbable. Nosotros estamos construyendo tejido de resistencia. Estamos haciendo un trabajo por diferentes vías para que se le corte el financiamiento, no al pueblo de Nicaragua, sino a lo que alimenta al régimen. Y te puedo decir que hemos estado en diálogo en Bruselas, hemos estado en Ginebra, hemos estado en diferentes lugares. Lo que pasa es que te digo que no toda la información fluye y no todo debe fluir tampoco, porque entonces estamos prácticamente develando todo y diciéndole al régimen todo lo que estamos haciendo. Y entonces el régimen lo que hace es tomar delantera. Nosotros por primera vez, yo siento que vamos tomando la delantera. Estamos, por un lado, buscando el aislamiento internacional. Estamos en un diálogo franco con la comunidad internacional a partir de las declaraciones también de Humberto Ortega, de decirle, mire, si Humberto Ortega hace este análisis, ¿por qué la comunidad internacional sigue tratando compañeros tibios al régimen? Ese es un tema que lo estamos abordando a fondo con la comunidad. La inseguridad jurídica alentada por las confiscaciones a más de 3.500 organizaciones no gubernamentales y a los opositores desnacionalizados, los ataques a la empresa privada y los encarcelamientos a los dirigentes gremiales, es otro de los aspectos que inestabiliza a la tiranía, que de cara a la inversión extranjera limita la apuesta por una Nicaragua sin respeto a las leyes que funciona bajo la orden de los designios de Ortega y Murillo. Al regresar, mayor presión económica la clave para debilitar a la dictadura. ¡Ey, tú! ¿Eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al funcionario que ha desviado fondos de proyectos y los ha usado para su beneficio? ¿Al ejecutivo que abusa de su poder con sus subordinados? ¿Al funcionario que infla el costo del proyecto para quedarse una parte? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país. Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. ¡Di no a la corrupción! ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción La esperanza de derrocar a la dictadura se plantea desde el plano de un avance del debilitamiento de la base sandinista y del cierre del grifo del apoyo financiero. Aunque algunos analistas proponen la vía armada, Castillo y Vargas desechan esa posibilidad. Ambos están convencidos que la dictadura caerá sin derramamiento de sangre y sin fusiles. Estamos hablando en primer lugar de revisar los tratados de libre comercio. La economía del régimen depende en un 95% de Estados Unidos. Y estos temas nosotros los hemos abordado con las autoridades de Estados Unidos. Les hemos dicho, hay una ley renacer, hay una ley NICAAT, que alguna ya prácticamente terminó y está en proceso de renovación. Y hay todo un marco que le permite ver y congeniar el tema de derechos humanos con el tema de los negocios y la rentabilidad. El proyecto político del espacio de diálogo lo que plantea es un proceso de limar las bases que le quedan al régimen y obligarlo a dejar el poder, obligarlo a través de esta estrategia que es aislamiento internacional, quitarle el oxígeno económico del cual todavía tiene, abrirle los procesos penales internacionales, entre otros temas, digamos que los estamos trabajando fuertemente todos estos pilares. Una lucha armada significa que hay que preparar a la gente para la guerra. Y eso no se prepara para un día o para otro. Necesitar un lugar donde tenerlo. Necesitar dinero para armas, etc. Y eso no lo puedes conseguir. En la coyuntura internacional actual no están las condiciones para ser existidos. Entonces, en las condiciones actuales, la mejor estrategia les protege la implosión. Y aquí estoy tomando en consideración también las consideraciones económicas, políticas internacionales, globales. Que eso es lo que nos permitiría golpear a la dictadura. Para 2026, el año que la oposición piensa estarán en otra negociación con el dictador, tendrían que realizarse elecciones generales en Nicaragua. El tiempo dirá si hay condiciones para que los opositores se presenten al proceso, dejando de un lado sus eternas diferencias, si habrá voluntad política del régimen y, en particular, si existirá un consejo electoral imparcial que permita la participación de observadores internacionales y un conteo de votos transparente y sin amaños. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.